Oiga, mirá, está nuestro invitado listo, don Joaquín Frías, quien es aspirante a ser candidato a diputado por la libre postulación en el circuito 13-3. Joaquín Frías, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Oiga, primero lo primero, ¿cuál es el circuito 13-3? ¿Circuito 13-3? Chame y San Carlos, antiguo 8-3. Ah, Chame y San Carlos, ah, mire usted. ¿Puedo hacer cambio de residencia y votar ya por Joaquín? Yo no tengo, ah sí, yo puedo hacer cambio de residencia, pero no sé si todavía lo puedo hacer. Sí, hasta enero. Hasta el 5 de enero del 2023. ¿Este enero que viene? Sí, señor. Puedo cambiar de residencia. Sí, pero después de ese día va a estar corriendo para ir a votar a Chame, para después regresar para la cobertura. No. Me imagino que usted ya lo hizo, Melisa, ¿no? Se imagina mal. Se imagina mal. Bueno, bueno, no quiero que llegue el momento y después está en Correra que quiere ir a votar a Colón. Y usted no tiene idea de la locura que es esa cobertura. Vamos a hacer los anuncios. ¿Y Joaquín Frías de cuál? ¿De dónde es? ¿De Chame o de San Carlos? Yo soy sancarleño. De San Carlos. Cuéntenos, ¿cuál es la motivación? Ahí tiene un legislador, un diputado que ya había sido diputado antes, perdió, ahora volvió y nunca se le oye hablar, no se le conoce el tono de voz en la asamblea. Cuéntenos, Joaquín. Bueno, yo soy un político de vocación. Desde siempre he estado involucrado en actividades a beneficio de la sociedad. Fui dirigente estudiantil, soy dirigente deportivo, tengo un proyecto de ONG acá en Chame y San Carlos, que se llama Jóvenes Unidos por el Desarrollo de Chame y San Carlos. Hacemos actividades con psicólogos, con jóvenes deportistas, jóvenes en riesgo social. Y bueno, siempre he estado involucrado en este tipo de actividades hasta que ahora pues me atreví a entrar a las grandes ligas de este tipo de liderazgo en la sociedad. ¿Y eres de Chame o eres de San Carlos? De San Carlos. ¿De San Carlos? Sí, de San Carlos. Ah, no te conozco. Hay gente mala y ellos. No, mentira. Lo que pasa es que yo no tengo por qué conocer a todo el mundo de San Carlos. Además, profe, San Carlos, ese circuito, bueno, por lo menos el distrito es grande. O sea, a quienes son políticos allá les cuesta porque tienen que ir incluso a áreas muy apartadas, áreas muy rurales. O sea, que la tarea que tienes por delante es grande. La gente que no sabe piensa que el circuito de Chame-San Carlos es Chame-San Carlos cuando uno pasa en el carro por la Interamericana. Y no, eso es grande, eso tiene para montañas y todo eso, ¿no? Ya usted lo está recorriendo, Joaquín. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos áreas de playa y áreas montañosas. Tenemos áreas de montañas como el corregimiento de los Llanitos, que involucra a Chichivalí, Mata Ogao, los Llanitos, las Margaritas. Tenemos áreas como el Copé, que pertenece al Ligo, Sorá, Chicá. Todo eso pertenece al circuito. Y dígame una cosa, ese circuito es uninominal, ¿no? Correcto. Pero en el caso, usted está por la coalición Vamos también, ¿no? Correcto. Y lleva candidatos a alcalde y a representantes también. Sí, bueno, en el distrito de San Carlos tenemos una candidata a alcalde, tenemos un candidato a representante de San Carlos Cabecera. En el distrito de Chame, tenemos un candidato a representante de Bejuco y una candidata a representante de Las Lajas. ¿Y cómo le van las firmas? ¿Cuánto es el mínimo de firmas que requieren? 576. ¿Y lleva? 1510, pero somos 10 candidatos. Ah, eso es 10. Tenemos que quedar entre los tres. Pero, bueno, lleva a buen ritmo, ¿no? Pareciera que lleva a buen ritmo. Bueno, tienen tiempo, profesor, para recoger esa cantidad de firmas. Por eso. Exacto. A pesar de lo complejo del mismo circuito, por lo que ya le comentaba, ¿no? San Carlos, que es de donde estoy yo, es un distrito para un político complejísimo, ¿sí? De donde usted está. Es muy rural. Del Nance, de San Carlos. Ah, sí. Yo vivo frente al centro de salud. Ah, mire. Somos vecinos. Somos ahí vecinos. Pero es el centro de salud, que no es el mismo... El del Minza. El del Minza. Pero es que está en el pueblo de San Carlos. Correcto. En el pueblo. En la Y, en toda la Y. Correcto. Entonces, tú debes ser familiar de la señora Norma. Yo soy el vecino al lado de la señora Norma. Ah, bueno, mire. Estamos en el pueblo de San Carlos. Oiga, lo que sí le quiero decir es que una vez yo tuve una... No, una emergencia, pero necesitaba un... No me acuerdo cómo se llama eso. Y no había en el San Fernando de Coronado. No había en la Rocha de Coronado. No había en la metro de Coronado. ¿Y quién me resolvió? El centro de salud de San Carlos. Allá fui y me resolvieron. Excelente. Y nunca había entrado ahí. Nunca había ni estado ni entrado ahí en ese centro de salud. Bien montado, por lo que pude ver. ¿Y es grande? Es grande. Sí, lo acaban de anexar, casualmente. ¿Ah, sí? Sí. Hacieron un laboratorio. Oiga, Joaquín. Entonces, dígame tres razones por las cuales los ciudadanos del circuito 13-3, incluyendo a Flor, deben darle la firma para que usted llegue a ser candidato. Bueno, yo como miembro de la coalición Vamos, tuve que pasar por un proceso estricto de selección del honorable Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva. También nosotros estamos ahí en una academia que nos está preparando. A pesar de que tengo 24 años, no vamos a llegar ahí a improvisar. Tenemos una planificación, tenemos un equipo que nos está capacitando, que nos está, pues, amparando bajo el liderazgo de Juan Diego Vázquez, de Gabriel Silva. Y también otro de los motivos es que es el momento, y más en nuestro circuito, de darle paso a las nuevas generaciones que venimos con nuevas ideas. Ya hemos visto el resultado de las ideas de la política tradicional. Yo siento que es el momento de aplicar el nuevo estilo de política anticorrupción, pro-transparencia, aquí en el circuito de Chami San Carlos, que es la oportunidad, pues, de hacer las cosas distintas. Bien, entonces, allí tienen ustedes el que aspira a ser candidato a diputado. En el circuito 13-3, por la coalición Vamos, Joaquín Frías, quien, de 500 y tantas firmas que se requieren, ya lleva 1.500 y tantas. Sí, buen ritmo. Y me da gusto, profesor, ver que sigue apareciendo gente joven dentro de la política, gente con talento, gente que sabe hablar, que sabe comunicarse, que sabe expresar lo que quieren, y lo que, bueno, pues, lo que pretenden hacer en cada una de sus comunidades, y Joaquín no es la excepción. Ojalá y que, bueno, sea esa posibilidad. Y hay una particularidad, bueno, en todos los que hemos entrevistado a los jóvenes, a veces por ser joven, no se tienen todos los conocimientos de cómo funciona esto. A ninguno le he escuchado decir una ñamería. No. A ninguno le he escuchado decir que sí, que yo voy a proponer, que tú le tengas a decir que no, los diputados no pueden proponer eso. A ninguno le he escuchado decir una ñamería. Bueno, porque creo que Joaquín, en esa preparación que han recibido a través de la coalición Vamos, obviamente, incluye todo este tipo de situaciones, ¿no? No hablar de lo que no pueden, o prometer lo que no pueden hacer. ¿Nos dirás? Correcto. Nosotros vamos enfocados en el trabajo que debe hacer un diputado, en el trabajo que debe hacer un alcalde, un representante, cada quien con el cargo que le corresponde. Ahora, en la actualidad, nosotros allá en el circuito 13-3, Chamey San Carlos, el diputado es el señor, mira, hasta se me olvidó el nombre porque nunca habla en la asamblea, nunca ha hablado. El diputado Herrera. El diputado, sí, recuérdame el nombre, Joaquín. Junior Herrera. Junior Herrera. Profesor, de verdad, que ese diputado, digo, no es que el que más habla en la asamblea es el que haga grandes cambios, pero ni siquiera propuesta de ley yo le he conocido al diputado Junior Herrera. No, no se le escucha. No sé, nunca ha hablado en la asamblea. Usted sabe que yo soy asidua de ver las transmisiones de la asamblea, nunca lo he visto. Entonces, bueno, aquí el circuito 13-3, ahora 13-3, tiene la oportunidad de evaluar a otra gente, a gente nueva, para ver, porque este es un circuito que tiene muchas necesidades como todos los demás. ¿Cuáles serían las necesidades más primordiales que tiene el circuito 8-3, Joaquín? Bueno, nuestras propuestas van, de hecho, enfocadas en las principales necesidades de nuestro circuito, que es, en primer lugar, la recuperación económica. Nosotros tenemos un potencial increíble que no está siendo aprovechado en materia de turismo, en materia del sector agropecuario, de la pesca, con todas nuestras costas, nuestro potencial, nuestro clima distinto en las montañas. Nosotros tenemos una propuesta también enfocada en salud. Nosotros tenemos un gran problema de salud en el circuito, en Chame, áreas de difícil acceso que tienen que venir a una urgencia desde la montaña de Chame hasta San Carlos. Y, bueno, nuestras propuestas, de hecho, van enfocadas en las necesidades reales que tiene nuestro circuito. Y en San Carlos, particularmente, porque conozco del tema, se registra, profesor, y yo creo que lo hemos hablado al aire en varias oportunidades, el hecho de que nacen muchos niños con una discapacidad, con parálisis cerebral. O sea, sobre todo en las áreas rurales, en las áreas que están muy adentro, hay muchos niños en esas condiciones. O sea, que habría que hacer un estudio e investigar por qué pasa con mucha más frecuencia en esas áreas de ese distrito, que yo me imagino que sí, pasa en otros lugares. Pero allí de verdad, profesor, porque yo participaba, aportaba a una, que ya no lo hacen porque la persona falleció, en colaboración participaba con ella recogiendo enseres, juguetes, donativos para toda esta gente con necesidades. O sea, pero para ese grupo de gente en particular, de gente que tiene hijos con ese tipo de afectación de salud. Pero la lista era larga. Entonces, habría como que proponer que se investigue por parte de las autoridades de salud por qué nacen tantos niños con esas complicaciones de salud allá en ese sector. Sí, investigación para los científicos. Oye, ya le preguntó las tres razones, sí. Ya le pregunté, así es que le agradecemos a Joaquín Frías el tiempo y le deseamos éxito y buena suerte. Suerte, Joaquín. Muchas gracias, que pasen un buen día. Igual. Chao.